Pero no sé si es cuestión de cansancio o de qué, pero en este partido por ejemplo no estamos generando nada, no estamos haciendo nada. Voy a sacar a Tony segura, se lo voy a sacar aquí en medio, no voy a sacar a Zrubal, si a Galvin, que voy a cambiar otra vez, pues todo de antes, todo de antes, Javito ahora va a entrar al extremo derecho, Javito como extremo. Como extremo de apoyo, Javito, igual que, no, iba a decir igual que Atipode, no, Atipode no estará en campo. ¿Tengo a Pitu? Pues mira, si tengo a Pitu vamos a poner a Tony Segura en la banda, Tony Segura que juegue como, sí, como interior inverso, me parece correcto, y Pitu aquí que va de pivoteo ganeco. Apoyo. Vale, todo cambiado, vamos al vestuario, charlito a los jugadores y a ver si dejan de hacer el tonto y podemos parar a los barrios. Supercopa y Copa, nada más. Siempre se apela el espíritu de Madrid en Champions, pero es una utopía. Que el Madrid gane la Champions esta temporada sería tan sorpresivo como que el Leicester ganase la Premier en el año 2014, si no me equivoco. Yo creo que el que Madrid ganase la Champions, que Madrid ganara la Champions esta temporada estaría a ese nivel. Pero, sinceramente, Madrid no es competitivo. Al Madrid se le pone delante un Bayern de Munich, se le pone delante un Liverpool y no. No. Mira que Madrid es un equipo que en los partidos grandes ha competido bien. Pero se vio el año pasado contra City, al Madrid no le da para la Champions. Este año Madrid ha incluso peor, así que... Descartadísimo. Qué sentido. Oye, chavales, ¿qué estamos haciendo? Estamos en el minuto 39. No he cambiado de portero. Voy a hacer el cambio de portero ya sin mucha relevancia, pero lo voy a hacer. Se lo ha llevado Tony Segura, que está en banda, pero metiéndose para adentro a lo López Silva. A ver, para el Iceville al centro o Galvin remata afuera. A ver que está feliz por el tema Jovic. No es que esté feliz, a ver, al final, Jovic. Ya lo dije ayer, es que ha dado lo que ha dado. ¿Le han faltado oportunidades? Quizá, bueno, pues una oportunidad más se le podría haber dado. Pero es que cuando ha jugado tampoco ha demostrado absolutamente nada. El tema de que salga accedido. Va a dar hermosas oportunidades a Mariano, cosa que me parece bien. O bueno, entiendo yo que el hecho de que no esté Jovic en plantilla va a hacer que Mariano juegue más. Y Jovic no iba a jugar aquí, así que a lo mejor... A lo mejor, yo creo que a lo mejor era eso, que Jovic saliese. Lo que pasa es que ya una vez sales, ya que Jovic... Voy a ponerlo en alto, vamos a ponerlo en alto las primas. Joder, vaya motivado. El hecho de que Jovic salga de Madrid implica... Yo creo un 99% que no va a volver a ser jugador de Madrid. Y si vuelve a ser jugador de Madrid, no... No, no, no va a ir bien, no va a funcionar eso. Creo que la etapa de Jovic en el Real Madrid ha acabado. Hoy que se ha hecho oficial el acuerdo, la etapa de Luka Jovic en el Real Madrid ha acabado. Sigue siendo jugador de Madrid, y la cesión es sin opción de compra, y el próximo verano debería volver a Madrid, pero yo creo que Jovic ya... Para mí creo que está sentenciado como jugador del Real Madrid. No sé qué pensaréis vosotros. Pero yo opino así. ¿Qué pasa aquí, Gregorio Troya? Otro que tiene clausulado de cero euros, tío. Y este de potencial, ¿qué tal? Esto es para equipo con él. No me va a pasar a ganarlo. Acabo de firmar... Acabo de firmar contrato, pues... Esto va a ir, es gratis. Esto va a ir, eso va a ir gratis. Y no puedo hacer nada. Pero nada, chico. Vaya bien. Difícil Rafa Ginés, ¿qué te pasa, tío? Estoy muy ocupada. O sea, nada. Así que espero que hagas esto... Que esto merezca la pena. Lo bajo corporal, Mario. Yo lo he estado entrenando realmente bien. ¿Qué le pasa a este? ¿Este por qué está cabreado? A ver, no puedo ver... ¿Qué te pasa? No puedo hablar contigo y preguntarte qué te pasa, porque es que no sé qué te pasa. ¿Por qué estaba tan enfadado este? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? Sin preocupaciones actualmente. ¿Cómo que sin preocupaciones actualmente? Si estaba cabreadísimo. Si estaba cabreadísimo, tío. Al final tenía razón Ilya Olear y Sebastián Aleg... Aleg era el bueno de la intra. Pues Aleg ha acabado en el Ajax, así que tampoco le ha ido demasiado bien en el... Wesson. Aunque he visto un tweet de Ilya... fue de ayer. Diciendo a los máximos goleadores es que Aleg llegó a la plantilla de Wesson y era el segundo. Por detrás de Mihail Antonio, así que tampoco. No sé qué operación ha hecho el Wesson, la verdad. No lo entiendo muy bien. Bueno, tampoco entiendo esto, tío. ¿De verdad se tenía que lesionar Fernando Medrano de 5 a 6 semanas nada más llegar al equipo? ¿De verdad el jugador que hemos fichado para ser nuestro carcelero izquierdo se tiene que lesionar nada más llegar al equipo? ¿Parece? ¿Parece? Sí, que se tenía que lesionar nada más llegar al equipo. Bueno, Alex Vila que venía cedido, viene cedido desde el Lugo. Además viene cedido desde el Lugo por una temporada. Cuando acabe la sesión, acaba contrato, así que seguramente si todo sale bien y el jugador da un buen rendimiento esta temporada, lo podremos traer libre la próxima. Muy jodido lo de Medrano, tío. Muy jodido. Muy jodido. Ojo, punto fuerte es el B. Carles Santaló es una estrella en la portería. Vale, increíble. Y Luis Castillo es una estrella en el puesto de medio centro. Pues muy bien. Vale. Ahí van los tres equipos. El primer equipo le dirigimos nosotros, el B y el filial. Problemas. El B supuestamente está en tercera, pero le va a costar la vida ascender. Y el filial no compite. Filial, si nos venimos aquí... Partido, partido. Aquí. No compite. El equipo filial no compite. Y el B sí compite, pero no podemos ver los resultados. El hecho de que no podamos ver los resultados hace que... De hecho, mira, pone tercera división. Pues no sé si está en alguna... Si está en algún grupo, ¿eh? Puede que no esté en ningún grupo. Pero bueno, el hecho de que esté en tercera división implica que... No podemos ver el calendario, no podemos ver la clasificación, no podemos ver resultados... No podemos ver si al equipo le está yendo bien, mal. Si tiene posibilidad de ascender, si no... Y eso es... Una mierda. Una mierda. Porque si a mí me fuese informando... Pues a lo mejor, oye... ¿Qué Pinto no va a jugar este partido? Pues lo mando con el B esta jornada. Juega con el B en tercera. Y ayuda al equipo a ganar el partido. Pero bueno. Vamos a enfrentarnos al... Al Atlético Zabal. Déjame un segundo, un segundo, un segundo. Porque este partido es el día 7. Vale. Hay una semana hasta el comienzo de la liga, que será contra el Hércules. Pefo. Me ha dicho que juegue 45 minutos. Yo lo voy a convocar. Lo voy a poner a jugar. Necesita ritmo competitivo. Y por lo demás... Pues toca darle. Lo demás nos toca darle y nos toca buscar una victoria. Entra Pefo. Vuelve de lesión. Entra Alex Vila. Por la lesión de Medrano. Uno no entra porque regresa de lesión. El otro entra porque se ha lesionado... Su compañero. Y con esto nos vamos a enfrentar al Atlético Zabal. El Atlético Zabal juega justo ahí delante. Estáis viéndome en la cámara, ¿no? Pues juega justo ahí. Si aquí tengo la ventana de mi casa, pues estoy en frente. De hecho podría coger la cámara y girarla. No sé cómo se va a ver. Ojo. ¿Veis ese estadio de allí? Pues ese estadio de allí. No sé cómo se estará viendo en cámara, la verdad. Igual no se ve una mierda con la luz. No lo sé. Sí, sí, sí. Sí se estaba viendo. Bueno, pues ahí juega. Ahí juega. Cámara bien colocada, por favor. Creo que sí. Creo que sí. Vale, pues estamos haciendo un partido de mierda contra el Atlético Zabal. Que me han tirado tres tiros, dos a puerta. ¿Qué hacemos? Pregunta seria, equipo. ¿Qué hacemos? Ojo, se tira el palo de Fefo. Bueno, qué suerte. A Quintero con David González. David González dentro del área. Balón atrás a Alex Vila. Creo que es López Silva el que ha tapado del tío. Bueno, nos está costando, ¿eh? Mira que empezamos bien en la pretemporada, ¿eh? Pero nos está costando ahora. ¿Esto ha sido falta? Sí. Me va a pegar López Silva. Silva el lanzamiento o directo al portero. ¿Cuándo fue la última vez que saliste de casa? Pues mira, la pregunta es buenísima, Luis. Creo que fue el día 5. ¿Y a cuánto día 5 de enero? Estoy ya... Un poco hasta los huevos. Un poco hasta los huevos. Es que tampoco tengo dónde ir, ¿no? Entre la nevada que ha caído. Si yo ahora he vuelto a... He vuelto a clases. Pues estoy entrenando mi casa. Tampoco se puede salir para nada. Y de hecho, mañana viernes puede que decreten un confinamiento total. Una cosa... Una cosa muy mal. Tremendamente mal. Ante Rebic. Ante Rebic es el que... El que le falta, ¿eh? Ante Rebic están en Milán. No os voy a engañar. No sigo en Milán. No sé... Pero en Milán está jugando bien, pero no sé si Rebic está siendo importante. ¿O no? No sé si Rebic será el bueno de los tres. A ver. Quién sabe. Voy a meter a Asdrú en el lugar de Amore. Y no voy a cambiar a nadie más, porque los jugadores necesitan ritmo competitivo. Y no los puedo estar quitando al descanso, la verdad. Voy a mantener el bloque, no están muy cansados, ya el ritmo ya va mejorando claramente. Y queda una semana hasta el inicio de la liga. Necesito que mis jugadores lleguen en plenas condiciones. En condiciones físicas van a llegar, porque hay una semana. Y en condiciones de ritmo competitivo, pues tiene que llegar si los dejo jugar en la mayor parte del partido. Gol de Omar al Ramí, al centro de López Silva, pero estamos generando poquito, ¿eh? No sé qué nos está pasando en estos últimos partidos, pero estamos generando muy poquito. Muy, muy poquito. No sé si es que los equipos me están haciendo aquí el cierre total, que es posible. Pero ojo, ojo, ¿eh? Me está gustando a mí mucho esto. No hay seguro de entrar una banda. Titu y Guamena en el medio. Dando un poquito los cansancios. David Jiménez en el carril derecho. Alberto. Como defensa central. A ver, explica si ya lo tengo puesto como defensa central, ¿en serio? Tengo que cambiar ahora, tío, que sea defensa con toque. Y yo creo que así estaríamos, digamos, bien. Tiene apenas 15 minutos a ver si marcamos un gol más, por lo menos, tío. Este resultado está cortísimo. Pero cortísimo. Hablan de confinamiento para España, ¿será verdad? Me pego un tío entre confinamiento por positivo y la nevada de Subuela. Llevo desde el 26 cerrado. Joder. Volta a Drubal, por cierto. A Drubal se ha picado, ¿eh? Se ha picado después de los goles de Mora, ¿eh? Se ha picado. Tema... Tema de confinamiento. Es el 26 cerrado. Madre mía. Llevas casi un mes encerrado. Yo voy para dos semanas. He caminado las dos semanas y... Estoy un poco hasta luego. Vamos, que puedo salir, ¿no? Pero... No tengo a dónde ir. No tengo a dónde ir. Está todo cerrado. Mucho puedo ir a entrenar. Con el frío que hace, pues prefiero entrenar en mi casa. Sinceramente. Pero si habría estado saliendo. Con este frío, tío. En esta ola de frío... Ya se ha entrenado muy, muy bien. Bueno, pues... Se acabó la pretemporada. Se acabó la pretemporada y estamos a una semana de comenzar la Liga en ese partido contra el Hércules. Hay que tomar decisiones. Creo que vamos a confiar en Drubal. ¿Qué drama que es? Que el juego no me ha dicho nada. No fractura la muñeca. Esperando tratamiento. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Cómo? Tiempo de baja, cero días. Hola, de cuatro o siete semanas. Tócatelo, huevo. Venga, fiesta. Bueno, pues, pues la fiesta de las lesiones. La fiesta de las lesiones antes de empezar la temporada. ¿Y dónde se ha lesionado? En un entrenamiento. Durante una sesión de entrenamiento. Van tres lesiones en sesiones de entrenamiento. La de Fefo, la de Medrano y ahora esta de Manu Lama. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Asports? Asports, ¿qué pasa? Ah, tipo, eh. ¿Tú de carrilero? Bueno, tú de carrilero no, pero si en algún partido es necesario, de carrilero, sí. Porque no hay más opciones, la verdad, en el equipo. Tony, ¿tú de qué estás entrenando? Ah, mira, este Tony ya lo estoy entrenando yo de carrilero. Perfecto. Vale, está bien. ¿Qué sabemos de Juanito, tío? ¿Qué ha sido de Juanito? ¿Dónde está Juanito? ¿Juanito? Juanito, mi jugador, por favor. Juanito. Ah, está en el B. No subo al primer equipo, Juanito. No subo al primer equipo, Juanito. Te quiero tener por aquí, cerca. Juanito es un jugador que puede jugar, mira, pues en cualquier posición de la defensa. Es malísimo, ¿eh? Es malísimo, media estrella, es malísimo. Pero puede jugar en cualquier posición de la defensa. También lo puede hacer Oliver Garrido. Siendo un poco mejor. Así que Oliver Garrido, atento, porque puede ser importante. La familiaridad va subiendo, ¿eh? Estaba por aquí abajo antes. Va ya, pues un poco más de la mitad, diría. Eso es importante. Y quiero cerrar el banquillo. El banquillo que yo creo que quedaría así. Con David Jiménez, carril derecho. Los carrileros son jugadores que se cansan mucho. Así que siempre me gusta tener una alternativa al carrilero en el banquillo. David Jiménez por un lado, Atipoy por el otro. Atipoy. ¿Tú de putos defensivos? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas, Atipoy? Que yo me entere. Quiero que las hay mejores. A ver si, por ejemplo, compramos con Alex Vila. Es carrilero. Alex Vila. Carrilero de apoyo. Va más o menos, ¿eh? Atipoy va más o menos. Yo, Atipoy, que no estaba entrenando. Estaba entrenando más arriba, ¿verdad? Pues... Atipoy, te voy a entrenar más atrás. Atipoy, ¿vas a entrenar más atrás? Sí. Vamos a entrenar a Atipoy más atrás. Vale, más atrás. Que no sé esa alternativa de poder jugar de carrilero, de extremo, de medio. Que no sé esas posibilidades a Atipoy. De momento solo puedes jugar de medio. Que las otras seguramente perdería mucho. Pero que vaya entrenando como carrilero, que vistas las circunstancias y la lesión de Medrano, que es larga, creo que puede ser importante. Vale, Jordan Hernández no está inscrito. Tampoco está inscrito Miguel Vega. Miguel Vega, yo te tengo puesto disponible. No, ahora sí. Disponible Miguel Vega para el B. Jordan Hernández para el B. Y aquí es que no están inscritos, es que no van a jugar. Los dos que estén disponibles para jugar con el B cuando sea necesario. En cuanto a la convocatoria, yo creo que está bien así. Dos carrileros, Guamena, un centrocampista. Tony Segura puede jugar de centrocampista. Puede jugar en una banda. Jorge puede jugar en una banda también. Y al Ramili de delantero. Vale, y ahora queda sustituir la baja de Lama. La baja de Lama que la va a sustituir Alberto. Tal que hay, ¿no? Veamos aquí la profundidad de plantilla. Pone Barrero. Porque Alberto. Barrero no está inscrito. Barrero no está inscrito, así que no hay debate. Alberto al centro de la defensa. Es diestro, ¿verdad? Es diestro, pues ya está. Alberto, que además es un tío bastante alto. Medía 1'92. Perfecto. Y ya está. Con esto es con lo que vamos a tirar el primer partido de la liga. Quedan todavía dos días hasta llegar. Pero lo tenemos todo ya preparado. Lesionado tras sufrir una caída. ¿Desde dónde se ha caído para semejante hostia? Hombre, habrá sido una caída y un mal apoyo de la muñeca. Yo. Mira, Troya rechaza irse. Perfecto. Consigue la cesión de Fultón Medina. Fultón Medina. Teresa. Y esto me dice que los añada a centrales. Este es central. Estos dos no son centrales. El grupo de entrenamiento tampoco creo que sea tan importante. Me empiezas a tocar los huevos. Empiezas a tocar... Me empiezas a tocar los huevos. Befo se había lesionado ya la pretemporada. Se vuelve a lesionar ahora. Y ya van cuatro lesiones, eh. Ya van cuatro lesiones. Dos al mismo jugador. A nuestro mejor jugador de la pasada temporada. Me empiezas a tocar los huevos. Me empiezas a tocar los huevos. Voy a convocar a Jairo Galvín. Que ha estado jugando la pretemporada. Que... Es que es lo que hay. Tiene que jugar. Ya no. Aquí es... Aquí es Sega. Sega. Sega es quien la está liando. Bueno. Tienes que decidir la capitanía. Bueno. Espectral Juniors es capitán actual. Te recomiendo que haciendas a David García. Puesto segundo capitán a capitán. Y que Espectral Juniors sustituya a David García como segundo capitán. Eh... No. No voy a cambiar capitanías. Chus Herrero. ¿Esto qué es? El Leyoa. Ha fichado a... Que ha venido libre. Y pues este. No sé. No me interesa. Fuera. Cambio de personalidad. Ha pasado su mejor nivel. Claro. Han pasado su mejor nivel. Porque tienen treinta y pico años. Y Tony dice que el carácter general ha tenido efecto positivo. Perfecto. Reto excelente. Apoyo al manager excelente. Apoyo al manager excelente. Y Omar que vas a ser titular en el primer partido. Así se ha dado... Así se ha dado este comienzo de temporada. Vas a ser titular. Omar. Recién llegado. Ha tenido minutos en la pretemporada. Y... Va a jugar él porque no hay otro. Va a jugar él porque no hay otro. Porque Fefo ha caído... Ha caído lesionado. Iván Gutiérrez. A este jugador intentamos ficharlo. Y no hubo... No hubo forma. No, no aceptó. A la lista de cedibles... Sí. Miguel Vega sí. Oliver Garrido también. Valero. Sí, Valero también. Valero no lo tengo ni siquiera inscrito. Demasiados jugadores para las reglas de la competición. ¿Qué pasa? Habito. No, no, Javito no lo voy a excluir. Lo voy a decir Marrero si están... Si están fuera ya. ¿Manejar las negociaciones? ¿Los empleados del B? No, no, no. Quiero llevarla yo. Y aquí los minutos acordados. Que le baje los minutos a... Bueno, a ver. Espera, no. No voy a ponerme aquí a bajar minutos de juego. Que los jugadores se cabrean. Los jugadores ya ellos solo se van a dar cuenta de que... Van a jugar menos. Ya. Pero paso que está bajándole yo aquí esto. Porque si no los jugadores ahora se cabrean. Y no me apetece que se cabrean. Además, José María López Silva va a ser titular habitual. ¿Qué es esto de jugadores sobrantes? Mateo Bastos como segundo entrenador del sub-19. Bueno, voy a aceptar. No sé quién es, pero voy a aceptar. Vamos. Continuamos, continuamos. Queridos amigos. Julio Váez entrenando mal. Vaya, no me lo esperaba. Julio Váez tiene un pie fuera. Y no tiene el otro fuera porque no hay oferta para que lo empuje a salir. Pero por mí se iba ya. Ojo las recomendaciones. Hasdrúbal en punta. Me dice que te me meta a Toni Segura a la izquierda y Amor en la derecha. O a Mena de centro de campo en lugar de Quintero. Y en defensa a David Jiménez como central. Ojo, eh. No es poca cosa lo que proponen. Vamos a echarle un ojo a eso, eh. Sí, voy a echarle un ojo a eso, eh. Igual, igual, igual sí que... Igual sí que hago cambios respecto a lo que tenía pensado. Tiene por qué ser mi idea una idea fija. Tengo que sacar el ordenador pura droga sin cortar el fútbol manager. Juego al manager es que... Es una maravilla. Al estar en la última temporada, los jugadores lo renovarán automáticamente por un año más en caso de cumplirse las siguientes condiciones. López Silva si juega 25 partidos. David González y Aitami si juegan 15. Itu si juega 5 y evita el descenso. Javito si juega 10 y evita el descenso. Carrido 5 descenso. Toni 5 descenso. 10. Son todos evitados el descenso. Aquí 10, 10. 10, 5, 5. Ya iremos viendo todo. La formación la voy a mantener, no voy a cambiarla. Actual 5-2-3 abierto no nos permite utilizar adecuadamente a Toni Segura. Debería ser un jugador importante para nosotros, pero actualmente no está jugando en su posición natural. Ya, pero es que es lo que hay. Me recomienda que juegue muy defensivo. No, no, no. Aquí no vamos a ir muy. Señor David Jiménez, puede jugar de central. Puede jugar de central, pero nos quedamos sin la posibilidad de sacarlo de carrilero después. Los jugadores han perdido el ritmo increíble. Increíble como han perdido el ritmo en una semana. Flipo. A ver, puedo sacar a David Jiménez aquí. Es una opción. Es una opción. Y me dejo a Alberto ahí como recurso. Vale. Y a Océ lesionado también. Pero bueno. Puede jugar... ¿Cuándo con una fractura en la muñeca? Puede jugar con la... Puede jugar con protecciones en la muñeca. Mano Lama. Sí, sí, me deja de convocarlo. Me deja de convocarlo y voy a jugar. Venga, sí, venga. Voy a ponerla a jugar, tío. Si puede jugar con fracturas en la muñeca, que juegue. Juegue, tío. Porque si al final es una fractura en la muñeca, si... Puedes jugar, pues... Otra cosa es que ahora se lesione y vaya más. Y el juego lo que me propone es que juegue a Azurval en punta. ¿Cuál le va bien? Juegue More. Como extremo derecho. Y dice el juego que meta a Tony Segura por delante de López Silva. Hombre, ahora mismo nos fijamos en estrellas de valoración y... Igual sí debería hacer esto, eh. Igual sí debería hacer esto, tío. Venga, vamos a probar así. Es algo que no hemos probado, pero vamos, que de todas formas... Todavía no teníamos la familiaridad a tope. Y esto me deja un hueco para convocar a otro extremo. Javito, creo yo, ¿no? Sí, Javito. No hay muchas más alternativas. Vamos a Javito. Y con él... Vamos para adelante. Vale, partido contra el Hércules. Va a ser el primero. La segunda pro. Vamos a debutar. Listo. Bendita ya jugara. Benzema le va bien. Benzema lleva con... Con el dedo, ¿no? Con el dedo así... Ha parado dos años. Bueno, dos años. Tengo dorsales libres. Quince. Tenía quince. No sé quién tenía quince. Aquí hay alguien que se ha quedado sin número. Vale, borrar. Tenía quince. Libre. Esto no estaba libre. Esto no estaba libre, ¿eh? No sé quién tenía quince. A ver, ¿puedo ir para atrás? Quince, tío. Homena. Alguien se ha tenido que quedar sin número, ¿no? O el quince lo tenía alguien que no está inscrito. Igual lo tenía Miguel Vega. Puede ser que no tuviese Miguel Vega. Bueno, vamos al lío. Tío. Tío. Contra el Hércules. El Hércules. Como hemos visto, creo que es... Era el principal... Uno de los principales favoritos. Creo que estaba tercero o cuarto en las predicciones para... Tui. Predicción. ¿Queréis una predicción de este partido? Venga, vamos a hacer una predicción del partido. Con música que parece que se ha parado. Para la música me lo podéis decir, ¿eh? Como de nuevo. Venga, vamos a hacer una predicción. Para este partido contra el Hércules. Segunda Pro B. La liga en la que estamos participando. Jornada 1. Piratas. Voy a poner piratas, tampoco voy a poner más. Piratas Hércules. Podéis apostar desde ya por el ganador de este partido. Y mientras yo... Voy a ir dándole. Vamos a ir dándole. Comienza el partido. Vamos con mentalidad positiva y con... Con intención de ganar, ¿eh? Ojo al centro de Quintero. Vale, no va a llegar. Balón a Azruval. Y lo que parecía una jugada de ataque nuestra. Va a ser del Hércules. No, la regalan. Puede seguir siendo del Hércules, pero... Ahora mismo el balón es nuestro. David González. Lama. Lama busca el pase. Para Azruval y Azruval. En punta. Como delantero centro que marca el primer gol de la temporada. Marcamos al Hércules. Comenzamos ganando. Y esto es... Esto es increíble, tío. Comenzamos ganando. Perfecto, tío. Perfecto, tío. Perfecto. Joder, qué buena forma de comenzar, ¿eh? El Hércules es uno de los mejores equipos de la liga. El Hércules, queridos amigos, es uno de los mejores equipos de la liga. Vale, 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 vale. Es un buen comienzo, ¿eh? Es un buen comienzo. Cuento en cabeza junto con el mirandés. Acaba de empezar el partido y la liga. Vale. Mucha calma. Buen balón de Manu Lama, ¿eh? Manu Lama... No sé si es el mejor pagado de la plantilla. Creo que sí. Tiene cedido del Atlético y... Y oye, pues ya ha dejado una asistencia jugando como central. Que no está nada malo. Importante que defensivamente... Somos fiables, ¿eh? Defensivamente tenemos que estar bien, tío. Esta ya es muy larga, ¿eh? Parece que sí va a ser del Hércules. Oh, atentos ahí, atentos ahí. No nos marcan, ¿eh? No nos marcan, no hay... Sin penalti, sin penalti. Tapado una vez, ojo. Vale, bien, Spectre Junior, ¿eh? Bien. Bien. Se lo podrías ahorrar esto, ¿eh? Vale, vale. Despeja. Pero que es caro, ¿no? El carro, ¿no? Ni que el carro. Pesa las Drugal, ¿eh? Vamos Drugal a la carrera. ¿Vas a sacar del centro o no? Y a Drugal con la bola. Saca otra vez al centro. Nada. Ojo al Hércules. Vale, cortado ahí García una vez. Esto de cortar una vez y que el balón se lo lleven ellos... Molesto. Centro... Ha tapado a Itami. Ha tapado a Itami. Jugando como carrilero, como lateral, siempre se comía los centros. Y ahora como carrilero llega, tapa bien. Por mí perfecto, ¿eh? A Itami. Por mí perfectísimo. Vale, equipo está inspirado de forma física. Manu la mamá mal. Pero claro, es que va mal también de ritmo competitivo en general. Tony Segura. Está a tope. Vamos a ver, Tony Segura. O tiene mucha resistencia. Ha corrido. 11 de resistencia. Pero, por ejemplo... O Tony Segura... Se ha movido poco. O no sé cómo está tan bien de forma física. Ojo, Manu la mamá. Que ya hemos visto que tiene buen pase. Manu la mamá para Azrúbal. Y Azrúbal que falla. El portero... El portero del Hércules... El portero del Hércules no tengo muy claro lo que ha hecho. Pero Azrúbal ha fallado. Se le ha ido alta. Ojo que seguimos, ¿eh? Seguimos apretando. David González. Balón ganando para Itami. Saca el centro. Claro que sí. Llegamos ahora el remate. Lo recuperamos, ¿eh? Manu la mamá otra vez. Mando medio para David González. David buscaba a Tony Segura. Se queda corto el pase. Ojo al Hércules que va a salir. Va a salir. Va a salir. No lo lleva amarilla, ¿eh? Mi quintero. Ojo. No queremos expulsados en la primera jornada, por favor. Ojo. Va a sacar el centro. Va a sacar el centro. David García que despeja. Muy bien, David. Sí, el Hércules, ¿eh? Esto va a seguir intentándolo. Va a buscar otra vez la banda. Clarísimamente. Uy, ese pase. Uy, ese pase como no lo hemos comido. El tiro al palo. Y la ama que llega a despejar. Ahí se lo ha comido Mikel Carro, ¿eh? Ese pase se lo ha comido Mikel Carro, pero... Increíble. Vale. Bien. Lo vamos a meter en el minuto 68 de partido. Voy a parar. Y vamos a agitar un poco. Vamos a agitar un poco con David Jiménez. Me gusta hacer cambios en los carriles porque son jugadores que se gansan mucho. Y ahora. Ahora, y ahora, y ahora. Pero mira, vamos a pasar a Sdrubal a la banda. Con Omar en punta. Y voy a sacar a López Silva. López Silva aquí en el medio, ¿qué tal? La López Silva en el medio. Lo vamos a sacar ahí. Que tenga poco recorrido López Silva. Que tenga poco recorrido. Y ojo que tenemos ocasión. Bueno, o hay ocasión en general. No tiene por qué ser. Por el juego de Tony Segura. El cuadro acaba aquí. Se van a hacer los cambios. Y no sé qué hacer. No sé si... Voy a meter un poco atrás, ¿eh? La cauta. La vida la cauta y vamos a perder un poquito de tiempo. No voy a meter el equipo atrás. Pero sí. Que sean un poco cautos. Y que vamos a perder tiempo. Para intentar buscar la victoria. Porque estamos ganando ahora mismo al Hércules. Minuto 84 de partido. Se acaba el tiempo. Se acaba, se acaba esto. Se acaba esto. Se acaba esto. Ya no va a haber ocasiones, ¿eh? Hasta el 94. Aguantamos, aguantamos, aguantamos. Oh, no, 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 no. No puede ser. Ay, anulado, anulado, chicos. Anulado. Anulado por fuera. Venga, para tu casa. Para tu casa, tío. Increíble. Realmente increíble, ¿eh? Y van a marcar en la última jugada del partido. Han estado a punto de marcar en la última jugada del partido. Eh, eh, pita, pita. Eh, eh, eh. Eh, eh. Eh, 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 eh. Eh, eh, eh. Eh, eh, eh. Eh, 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 eh. ¡Gracias!